Música Tengo las manos cansadas de hacer ladrillos ajeno Mi sangre se está mezclando en un barro de pisadrino Hay días que me parecen chapalear en un chiquero Que se me echocó mi fuerza Cada quincena que pasa Se me dilaba como un sueño El patrón no me sujeta Para siempre me está corriendo ¡Acá! Música Mirando pasar la vida He hecho carga rumbo al pueblo Música Música Mil veces paso por nada Sin mirar como es el cielo Música Me estoy mezclando a la tierra 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 ¡Ah! Me estoy cansado de andar conmigo en el suelo Me mata ya de nuevo Donde se amasa mi tiempo Música Me estoy mezclando a la tierra Me estoy mezclando a la tierra Me estoy mezclando a la tierra Deja悲ir Música Me estoy mezclando a la tierra Me estoy mezclando a la tierra Lo que estaba ll adding Música Me Polizei En ese paso con aguas Sin mirar como es el cielo Me estremezando a la tierra 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 Seguís y no me vuelve Gracias.